Señora Charo, ¿todo bien? Pero no entiendo, usted misma hablaba maravillas de Ariana. Sí, Ariana es una chica muy linda y éramos amigas. Pero es muy diferente que pretenda suplantar a mi Grace. Nadie va a suplantar a Grace, señora Charo. Además, Nicolás estaba muy solo. Tiene su hija y la memoria de su mujer. Nicolás debió esperar. Señora Charo, cuando su esposo Lucho murió... Lucho no estaba muerto. Pero usted no lo sabía. Le guardé luto, le guardé luto porque pensé que estaba viuda. ¿Y cuánto tiempo esperó antes de enamorarse de mi tío Raúl? Hola, Ariana. Hola, Charo. Gracias por venir. Charo, yo sé lo que sientes respecto a mi relación con Nicolás. Pero pasar por un mal momento no nos hace bien a ninguna de las dos. Si te dije para juntarnos es porque quiero pedirte perdón. Sé que te traté muy mal la última vez que estuviste en mi casa y espero que me comprendas. Charo, yo entiendo perfectamente lo que sientes. Y me parece que es normal, pero también es normal que Nicolás quiera rehacer su vida y formar una nueva familia. Yo lo sé y qué mejor que contigo. ¿Lo dices en serio o estás reprimiendo sentimientos de odio hacia mí? No, Ariana, lo digo en serio y con el corazón y la mano. Yo sabía que era solo cuestión de tiempo para que Nicolás rehaga su vida. Y esperaba que pasara un poco más de tiempo porque mi hija no tiene ni un año de fallecida. Pero ¿cómo puedo yo intervenir en los buenos sentimientos? Nicolás es un buen muchacho, tú eres una buena chica. ¿Cómo podría yo ponerme algo así? Eso fue previsible. ¿Todo bien? Mejor imposible. Eso significa todo lo contrario. Se trata de Ariana. ¿Se pelearon? La señora Charo no aprueba nuestra relación. Debo confesar que no esperaba una respuesta así. Reaccioné muy mal, ¿verdad? Te pusiste horrible. Que en ese momento sentí que habías traicionado nuestra amistad. ¿Y ahora qué sientes? Que yo no puedo interferir en su felicidad. Que mi nieta necesita una familia y... Y que si ustedes se aman, pues... Solo me queda darles mi bendición. Voy a intentar ser la mejor madre para Nelly y Francesca. Estoy segura que así será. ¿Amigas otra vez? Amigas. Tampoco es que necesites la aprobación de Charo para rehacer tu vida. Pero si es la abuela de Nelly y Francesca. Es la mamá de Grace. ¿Cómo no voy a necesitar su aprobación? Dale tiempo. Charo es una buena mujer. Sí, pero es una González. Voy a atender a toda su familia en mi contra. Esa gente es capaz de cualquier cosa. ¿Ahora entiendes mi preocupación? Ay, voy a llamar a Nicolás para contarle la buena noticia. No, mejor se lo cuento en personal. Ya. ¿Eh? ¿Aló? Señora Rieta, ¿cómo está? ¿Qué tal? Cálmese, señor, cálmese. ¿Que todo el mundo lo observa? Ok. ¿Ha tomado sus pastillas? Ya. ¿Dónde está? ¿En el parque Kennedy? Ok. ¿Calato? No. Quédese ahí, señora Rieta, por favor. Y póngase algo encima. Señor, llévenme al parque Kennedy. Apúrese, tengo un calato en el parque Kennedy. La buena noticia tendrá que esperar. I beg your pardon. En este instante voy a aclarar a la mujercita esta. No creo que sea lo más conveniente, Isabela. Pero, pero, ¿qué se ha creído? Si Ari es la chica ideal para mi Nicolás, es linda, bonita, de buena familia, inteligente, madre. De acuerdo contigo, Isabela. Arián es lo mejor que le pudo pasar a Nicolás después de tanto sufrimiento. Y Charo debería saberlo. Ay, si esa serpiente andina venenosa cree que se saldrá con la suya, está muy equivocada. Tenemos que ir con cautela. Los González son capaces de cualquier cosa. Incluso Charo podría pedir la custodia de Francesquita. Ay, no. ¿Sería la muerte para Nicolás? Ay, no. A mí me daría mucha pena que se lleven a Nelly Francesca. En el peor de los casos, tú podrías ir con ella, Montserrat. ¿Y dejar mi cuarto? Señora Francesca, el joven Nicolás es el papá de Nelly Francesca. ¿Y quién mejor que él para cuidarla? Ay, mi nieta. Mi nieta podría ser una González más. Creo que llegó el momento de hablar con Ronald Cross. ¿Por qué le cuesta tanto entender a la señora Charo que tengo derecho a ser feliz? No, creo que mejor voy. De una vez habló con ella, le dijo que me importa un bledoso. No, no, eso no le puedo decir. Ya se me va a ocurrir algo. Gracias, Ronald. Confío plenamente en ti. Ay, ¿qué te dijo? Que no hay de qué preocuparse, que la ley está de nuestro lado. Ay, es que esa gente, esa gente es de lo peor. Mis hijos, Elsa, mete por la ventana y rata a Nelly Francesca. No me había puesto a pensar en eso. ¿A dónde vas? A pelear por mi felicidad. Ay, ¿qué le hice bien? Charo. El Nicolás y la Roja se merecen ser felices. La verdad es que yo vi amor en los ojos de esa muchacha. No dudo que va a ser una buena madre para Nelly Francesca y una buena mujer para Nicolás. Estoy segura que mi Grace estará de acuerdo conmigo. Ay, yo abro. ¡Ay, hablando del rey de Roma! ¡Nicolás! No tiene ningún derecho en hacernos esto, señora Charo. ¿El Patrick Redhead es como el Johnny? No entiendo, Nicolás. Ariadna y yo tenemos todo el derecho del mundo a ser felices, señora Charo. Pero... Sí, ya, ya sé lo que está pensando. Grace no tiene ni un año de muerte y yo ya le estoy buscando reemplazos, ¿verdad? ¡No es así! Ya le dije hasta el cansancio que Grace siempre vivirá en mi corazón. ¿Es tan difícil de entender? Nicolás... Y a tres, por favor, tú no te metas. Si estoy parado frente a ustedes dos es porque estoy dispuesto a luchar por mi felicidad junto a Ariadna. Yo conversé con Ariadna. ¿Y qué le dijo? ¿Que me va a quitar a mi hija si salgo con ella? Eso es legalmente imposible. No, no te voy a permitir que me hables de esa manera. ¿Y cómo quiere que le hable? Conozco perfectamente esta familia, señora Charo. Primero habla usted. Si no le hacen caso, luego salta el resto. Y ya conocemos lo de las amenazas, las armas, el querosén y todo eso. Bueno, ya fue suficiente, Tere. Ya se va, Nicolás. Sí, sí, ya me voy. Pero déjame decirles que Ariadna, Nelly, Francesca y yo vamos a formar una familia. La mejor de las familias. Y no voy a permitir que nadie se interponga en eso. Así que vayan comprando el querosén, si quieren. No les tenemos miedo. ¿Y a este qué bicho le picó? Bueno, la única explicación es que no se enteró que hablé con Ariadna. Bueno, después de escucharlo, que ha comprobado que está enamorado de ella. Ya no sé si molestarme o qué. ¿Cómo que no, Charo? Nos ha hecho salvajes. En la vida. Aquí vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!